El profeta Habacuc, como ya les dije, tiene tres capítulos, o sea, un capítulo que se basa en quejas o en reclamos de Habacuc por lo que está viviendo y lo que está viendo en su entorno, en el pueblo. Número dos, la respuesta de Dios a su vida y número tres, la reacción a esa respuesta cuando Dios sabe. Este profeta vivió durante uno de los tiempos, una de las épocas más críticas del pueblo de Israel. Y en los primeros versos lo podemos ver, donde lo leímos, ¿verdad? Este hombre está en su queja, encontrado, molesto, no puede comprender, ni puede entender, ¿verdad? Lo que está viviendo conforme a lo que él cree o parece creer, pero que cómo deben ser las cosas cuando Dios está en el asunto. Pero también tuvo que aprender unas lecciones que también son y se aplican a nuestra vida. Así que, los primeros versos vemos que, en otras palabras, él está tratando de hacer ver como si Dios se hubiese olvidado, como si Dios se hubiese ido, se hubiese salido del panorama de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que estaba experimentando. En otras palabras, ¿verdad? Podemos decir nuestras propias palabras como que Dios, ¿dónde tú estás? Los jóvenes dirían, me estás pichando, ¿verdad? Los jóvenes dicen, llamo a alguien, me está pichando, si no me contesta. ¿A cuánto le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Todos los días, dice el sitio. Que llamamos a alguien, ¿verdad, don hijo? Llamamos a alguien y lo pone en modo de avión. Y nos pichean. Pues mire, Habacu está, básicamente, diciéndole en otras palabras eso a Dios. Dios, ¿dónde tú estás? Me estás pichando, estoy reclamándote, yo te estoy hablando, estoy orando, te estoy pidiendo, estoy acercándome a ti, te estoy exponiendo mi queja, estoy tratando de hacerte ver. Sí, porque nosotros a veces creemos que podemos dominar a Dios y podemos enseñarle a Dios. A veces creemos que nuestras palabras, estamos tratando de manipularlas para que Dios de alguna manera reaccione a nuestras palabras. Y Habacu está diciendo, bueno, ¿dónde tú estás? Te estoy hablando, me estoy quejando, estoy haciendo todo lo habido y por haber. Pero tú no estás en el panorama, no te estoy viendo, no sé dónde tú estás, no estás, no estás por ningún lado, porque si estuvieras por algún lado, hubieses contestado, hubieses hecho algo, hubieses evitado que no sucediera, hubieses hecho que no pasara. O sea, usted me va entendiendo, a veces queremos controlar lo que Dios quiere hacer conforme a sus planes y sus propósitos, que no entendemos muchas veces y mucho menos cuando estamos dentro de la situación. Así que le está diciendo, mira, la maldad está en control, aquí lo que están, lo que están mandando son los malos. Lo que yo estoy viendo es injusticia, lo que yo estoy viendo es marginación, lo que estoy viendo es humillación, lo que estoy viendo es un maltrato, lo que estoy viendo y todo lo que está bajo las circunstancias de mi entorno, está todo descontrolado y como que tú no estás haciendo nada. Eso es básicamente, en otras palabras, lo que Habacu está reclamando en esos primeros capítulos, esos primeros versos del primer capítulo. La maldad está en control sin que se pueda hacer nada. Así que el profeta, por esos versos que leímos, parece que si lo analizamos en nuestros tiempos, psicológicamente cayó en una depresión prácticamente. Está en un estado psicológico descontrolado, está crítico, hay crisis, hay crisis, ¿verdad? Lo primero que te dice un psicólogo, tú quieres una crisis. Así que el profeta está en crisis, ¿verdad? Entró en este estado de ansiedad, de desespero, porque le nubló todo lo que estaba pasando y en ocasiones así nos pasa a nosotros. Nuestra mente también es nublada por todo lo que a veces estamos pasando, viviendo todas las experiencias que vienen inoportunas a nuestra vida, que no queremos darle la bienvenida, pero simplemente llega. Como siempre dijo en una predicación inolvidable de nuestra hermana Cindy, siempre llega el día difícil, siempre llega el momento inoportuno, siempre llega lo que nos sorprende, lo que no esperamos, ¿verdad? Y de alguna manera tiende a confundirnos o a descontrolarnos o a desestabilizarnos en nuestro entorno y en nuestra vida. Así que este hombre está en esta situación, está descontrolado, está quejándose, pero hay momentos donde el silencio de Dios simplemente es para demostrarnos a nosotros que no tenemos que caer en esa crisis, y no tenemos por qué caer en esa depresión, no tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué entrar en ansiedad, sino que sí son parte de nuestra humanidad. Pero a veces el silencio de Dios es para ayudarnos a nosotros a saber en quién confiamos, dónde está nuestra esperanza, dónde debemos mirar, qué debemos hacer. Hay veces que el salmista dijo cuando Dios le contesta, estar quietos y saber que yo soy Dios, ustedes solamente miren, ustedes solamente confíen, ustedes solamente vean lo que yo voy a hacer. Pero qué difícil, y qué mucho nos cuesta, por ser humanos. Así que ese es el entorno, ese es prácticamente el panorama, sin entrar en muchos detalles de lo que está sucediendo, es la vida del profeta, llamado Abacú. Y este libro nos enseña, hermanos, que cuando las circunstancias ofrecen un cuadro negativo en nuestra vida, es el momento de colocar lo único que nos va a ayudar, lo único que nos va a hacer cambiar nuestra actitud, lo único que nos va a hacer calmar nuestras ansiedades, lo único que nos va a hacer esperar en Dios, lo único que nos va a hacer tener esa confianza, y es en el momento donde todo lo que parece contrario, cuando las circunstancias están en desfavor y están en un cuadro negativo, solamente lo único que usted y yo vamos a poder colocar en nuestra vida es la fe en Dios. Por eso la fe es tan importante y tan necesaria en nuestra vida, porque sin fe no vamos a poder, sin fe y sin la confianza de vida que el hombre y la mujer deben depositar en Dios en medio de todas las situaciones y circunstancias de la vida, no vamos a poder, sencillamente, así de fácil. Por eso el autor de los hebreos en el capítulo 11 comienza a traer un sinnúmero de ejemplos, porque él parte de la premisa en ese capítulo famoso del autor o del libro de los hebreos, el autor dice al principio, ¿por qué sin qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Y el hombre comienza a traer un montón de experiencias de hombres y mujeres que están escritos en la palabra, donde dice, hombres que fueron estériles, pero por la fe pudieron procrear, hombres que no esperaban nada, pero por la fe pudieron alcanzarlo todo, hombres que supieron saber y creer que Dios era capaz por la fe y por la confianza, cuidarlo, guardarlo de todo peligro, pero aún más, si no lo guardaba, era porque había un propósito y había un plan mucho más allá de Dios guardarlo en esta vida. Había un plan y un propósito donde esa muerte o ese martirio o entregar su vida a causa de la fe iba a traer gloria para el Señor conforme a su plan y su propósito. Dile a alguien, dile a alguien, Dios te va a librar muchas veces, pero yo aprendí algo, dile, pero de la que está destinada para ti, de esa no te va a salir. Porque esa es la que, ah, yo no sé si te entendí. Dios no podrá sanar de muchas enfermedades, pero la Biblia dice que el profeta Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Así que Dios lo pudo salvar y lo pudo sanar a alguien de muchas enfermedades de Eliseo, pero la que le tocaba para, para que el propósito de Dios se cumpliera en él, no, no, de esa no la iba a sanar. ¿Me va entendiendo? La fe no solamente te dice, si Dios me sana, si yo creo que me sana, pero la fe también te dice, si es el momento de Dios para mi vida, mejor que no me sale, porque lo que va a provocar es que a través de esa enfermedad, yo voy a estar más cerca de él, porque es mi tiempo. Eso es lo que hace la fe, cambiar la perspectiva de las cosas y estar seguros en él. Te sale o no te sale, te libre o no te libre, te guarde o no te guarde, porque la fe no se limita a una circunstancia, la fe entrega toda la voluntad y todo el ser dándole la seguridad de que él está en todo en tu vida. De hecho, las últimas palabras de Jesús, ¿cuál fueron? Padre, en tus manos, encomiendo, en espíritu, porque ese era el plan que dio para su vida. Así que dile que está a tu lado, todos los planes de Dios se van a cumplir en ti. Incluyendo del que no te va a guardar ni del que te va a sanar necesariamente. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Así que interesante, la fe es la única que nos va a hacer colocarnos en la perspectiva correcta dentro de nuestras circunstancias. Nos va a hacer ver algo que solamente la fe nos hace ver. Ese es el final glorioso de todo, porque para eso y por eso Dios planifica, permite y provoca lo que ya está destinado a su bien, conforme a su bonita. Algo así puedes estar seguro, que todo lo que pasa en tu vida es para bien. Solamente dos o tres lo recibió. La fe te hace creer que todo lo que pase en tu vida es para mí. Aunque te duela, aunque no lo entiendas, Jesús le dijo a los discípulos lo que yo voy a hacer y lo que ustedes van a ver no lo van a entender ahora. Pero lo entenderán. Al fin y al cabo, Dios va a revelar las instrucciones y los propósitos de nuestra vida que es a todo aquel que, a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene la fe y la confianza en Él es capaz de ver todas estas cosas. Amén. Así que no siempre entenderemos por qué suceden las cosas. Yo creo que ese sería el título pero es un poquito largo. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero sí siempre podemos confiar en Dios no importa lo que suceda. Lo voy a decir otra vez. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero sí siempre podemos confiar en Dios no importa lo que suceda. Así que Abacú presenció injusticia, violencia y maldad. No era lo que él quería. No era lo que él quería ver. No era lo mejor. No era lo más beneficioso para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo bancado, el pueblo privilegiado, el pueblo del cuidado de Dios, el pueblo de la protección de Dios, pero sin embargo eso era lo menos que estaba pasando en ellos en ese momento y en ese entorno. Así que él presencia injusticia, violencia, maldad y comienza una lucha en él por comprender lo que está sucediendo. ¿A cuánto a cuánto a cuánto nos pasa lo mismo? Que cuando estamos en una situación o en situaciones difíciles, queremos comprender y entender el porqué de las cosas. Nos desesperamos por saber las respuestas, nos desesperamos por ver que las cosas se arreglen, se alineen, o ver cómo Dios interviene en los asuntos en el momento de nosotros, a la manera de nosotros y como nosotros. Ahí es lo que está el gran error de la disperación. Amén. Así que este hombre se atreve a expresarle a Dios hasta el punto como lo leímos. Él dice ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a aclamar a ti? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soportando esta situación? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soportando esta adversidad? ¿Hasta cuándo yo voy a estar soportando estas dificultades? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos han dicho hasta cuándo? ¿Dónde están los honestos? Amén. ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Haz algo Dios mío. Haz algo. Así que lo que implica en pocas palabras resumiendo ese primer capítulo es que es una situación de crisis que él desea que sea Abacú desea que sea resuelta. Apela al desespero apela a todo lo que él pueda apelar para llamar la atención y la reacción o la respuesta de Dios sobre su vida. Así que entramos en el capítulo 2 ya vamos con la entrada entramos en el capítulo 2 después usted le va a ir a su casa un poquito quiero un sinnúmero detalle pero básicamente en términos generales lo que está sucediendo entramos al capítulo 2 y él dice bueno ya yo hablé como dijo Jamie en su versión la versión bíblica dice ya yo hablé ahora yo voy a esperar voy a ver qué tienes que decirme sobre esto y lo dice en un tono ¿verdad? como medio jaquetoncito como medio ¿verdad? es que ¿verdad hermano? está jaquetoncito abajo está fronteando está fronteando y dice bueno aquí estoy en estas estoy en esas estoy me amparo como guardia en la carita guardia en la carita que está en la expectativa doylo como por ver algo me voy no me voy a mover de aquí estoy en la mía ya yo te hablé y estoy esperando la respuesta así que ¿qué tienes que decir? mira a alguien y dile ¿en serio también te has puesto en eso? ¿en serio? ¿en serio te has puesto en eso? pues dile si te has puesto en esa a veces dile si te has puesto en esa a veces con Mabacú que le dices a Dios ¿hasta cuándo? ¿dónde tú estás? yo quiero verte estoy moviendo el cielo estoy moviendo las nubes estoy haciendo todo lo que yo pueda hacer y no veo ninguna reacción de ti quiero una respuesta mira el que está por la de irle el que tú hagas eso dile el que tú hagas eso para Dios es como si tú le ofrecieras un pulso para Dios para Dios es como tú estuvieras diciendo a un niño en comparación que eres dulce porque si hay algo que a Dios le si hay algo que Dios quiere si hay algo que Dios lo mueve es hablarte es responderte es contestarte Dios no es Dios no es como alguno que conoce hay familia también Dios no es como alguno que conoce que cuando te pones en esa afagan el teléfono así 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 estás en esa me estás me estás jorando mucho ahora lo voy a apagar para que explote el teléfono del niño ay 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 dile Dios no es como nosotros que a veces nos ignoran ay 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 nos 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 tratan con el látigo del desprecio dile Dios no es como nosotros dile que dile que es bueno que Dios no es como nosotros todo lo contrario él está loco porque tú le hables porque tú te quejes porque tú vengas a él con tus necesidades ay yo no sé si entendiste lo que está haciendo Habacuc desde una perspectiva no es la correcta pero desde otra perspectiva es lo que a veces nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios mientras pueda ser hallado es recibir la palabra de Dios cuando él dice clama a mí y yo te responderé es lo que dijo Jesús pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que dile se os pidió para Dios dile se os pidió para Dios dile para Dios tú sí quieres que ser un pidió no para el pastor ay dile para Dios tú tienes que ser un pidió ¿verdad? pidió ¿qué sabe lo que dice? pide Jesús dice pide dame y dame lo dice tú le dices dame él quiere que tú le pidas el salmista dijo pide me interaré por herencia las naciones a Dios le gusta Dios le gusta que vengas y te quejes no quizás es la mejor manera pero como quiera como quiera la recibe así que es interesante porque este hombre estaba esperando la respuesta de Dios y Dios será lo que pasa es que lo que él va a oír ahí está el otro detalle ahí está el detalle las letras pequeñas esas letras pequeñas no las pierdo cuando no las pierdo y firmamos 20 cosas después las letras pequeñas dile a él le encanta que tú le pidas a él le encanta que tú claves a él le encanta que tú vengas en quejas en situaciones en necesidad pero él te va a responder él te va a atender pero las letras pequeñas te dicen es como él lo diga es como él quiere hacerlo es en el tiempo que él lo quiere establecer y es cuando él lo determina no es actuar así que si quieres oír a Dios lo vas a oír pero dile a alguien dile a alguien pero no necesariamente es lo que quieres oír son dos cosas muy y así que Dios me dijo si quieres la respuesta no hay problema yo te voy a decir en parte lo que voy a hacer y obviamente hermano cuando este hombre oye la respuesta de Dios tiene que cambiar su actitud porque Dios le ha revelado algo que que Dios le dice lo que yo estoy lo que yo voy a hacer la gente se va a hacer lo que Dios es lo que Dios le está diciendo cuando llega la respuesta de Dios siempre la respuesta de Dios nos va a sobrar siempre la respuesta de Dios te va a sobrar porque como no es la que tú quieres te va a sobrar como no es la que tú deseas oír es la que te va a sobrar porque tú no la vas a ver venir tú vas a decir nunca iba a pensar que era así pues dile que está a tu lado pues ese es el Dios que tú y yo le servimos el Dios que sabe hacer las cosas como tú me mostré la y más pero dile que está a tu lado pero el día llega tu momento llega dile tu momento llega tranquilo que tu momento llega Dios le respondió y cuando llega llega para bendecirnos a pesar de de la palabra que no entendamos aunque tengamos que pasar un proceso fuerte esa palabra es de bendición es de bendición así que dile que está a tu lado la respuesta llega quizás no la que tú querías oír pero por lo menos ten la seguridad de que la que vas a oír si es de Dios es la mejor si es de Dios es la bendición si es de Dios te va a bendecir al final si es de Dios aunque tú lo entiendas es la que te va a ayudar cuando dice el amén y Dios le dijo ¿sabes qué? vamos a ir al contexto de Abacú un momentito Dios le dijo ¿sabes qué? yo tengo el día míralo en el verso 3 dice aunque la visión va a tardar por un tiempo más se apresura ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? hacia el fin porque cada cada bendición tuya yo no sé quién va a recibir esta palabra cada bendición tuya tiene una parada que dice fin es aquí tu bendición tiene tu momento tiene su momento tu bendición y la respuesta de Dios se cumplirá en su tiempo tiene un tiempo tiene un momento va a llegar así que Dios le está diciendo a los justos yo le voy a dar bendición al final a los impíos tendrán su retribución es más lo voy a decir a los impíos en un minuto pero sin que ustedes se denreden Dios está diciéndole a él a Habacuc yo estoy preparando un pueblo malo ¿qué es esto? no quería meterme en esto porque tendría que darle una clase pero Dios les dijo a Habacuc estoy preparando a un pueblo malo a los malditos o sea un profesor para que haga justicia a los que tú quieres que haga y él no entiende eso él no entiende yo digo señor pero estoy buscando una respuesta para ver tu bondad y me estás diciendo que vas a coger un pueblo más malo de lo que yo estoy viendo para hacer justicia y él le dice lo que pasa es que tú no sabes que yo los estoy usando para eso pero después a ellos también les voy a dar su pago que ese es el famoso Nabucodonosor Nabucodonosor fue uno de los hombres que más humilló al pueblo de Israel inclusive ahí donde está en ese lapso de la discusión del templo hay cosas que usted no va a entender hay cosas que usted no va a entender como Dios sobra como Dios prepara como Dios hace como Dios permite como Dios alinea las cosas como Dios deja que aparentemente el mundo esté en descontrol pero al fin y al cabo él es el que tiene el control absoluto si él te va a guardar te va a guardar pero si él va a permitir que venga alguien para que tú pases por un proceso pasa por el proceso él se va a encargar del que te va a hacer pasar por el proceso pero cuando te llegue a ti el proceso acéptalo como de parte de Dios porque en él hay algo que va a cumplirse para su gloria y para su porque al fin y al cabo todo tiene que ver con Dios no son tus planes no es tu propósito lo que se debe cumplir en tu vida son los propósitos de él de ti y Abacú quedó perplejo porque no pudo entender eso y yo le dije no te preocupes yo voy a encargarle todo estoy tranquilo los que son impíos tendrán su retribución no hacer justo por su fe ya quiso decirle Dios con su fe que por su fe vivirá interesante en el contexto de la palabra fe en ese en ese momento que se establece en esa escritura tiene que ver con firmeza con constancia con solidez con postura en otras palabras Dios está diciendo más el que se mantenga en medio del proceso creyendo en mí más el que cree que esto está pasando porque yo estoy en el asunto y se mantiene sólido en su postura diciendo aunque yo esté viendo lo que esté viendo yo sé que Dios está en el asunto yo sé que Dios tiene el control yo no me voy a desesperar no me voy a frustrar no me voy a entrar en un estreno en una ansiedad ni voy a tener que correr a un psiquiatra yo sé que Dios está conmigo y no importa lo que esté pasando Dios tiene el control eso es lo que hace la fe la fe te va abriendo la visión para que tú veas las cosas muy diferentes a lo que parecen me va entendiendo iglesia así que las circunstancias de lo que está pasando Dios las tiene y Dios le está diciendo a este hombre prepárate no te está la fe si no prepárate porque yo estoy cocinando algo cuando Dios cocina algo en nosotros hermanos es sabroso Dios Dios le dijo yo estoy cocinando algo y quizás tú todavía no te has llegado pero no quiere decir que yo no estoy cocinando no quiere decir que yo esté en el asunto y estoy haciendo y preparando algo que va a sorprender se va a asombrar ustedes el pueblo y el mundo de lo que yo voy a hacer yo voy a hacer maravillas yo estoy preparando un camino eso es lo que prácticamente en el capítulo 2 le está diciendo Dios en todo lo que está escrito ahí todo impío vendrá su día lo que está pasando yo estoy al tanto Dios le está diciendo en ese capítulo 2 todo lo que está sucediendo a Dios no se le escapa nada de la Dios no trabaja por cara toda ni por suerte ni déjame ver cómo la sabe las cosas Dios tiene todo claro perfectamente según sus designios según su voluntad y según lo que Él quiere para cada uno de nosotros individualmente y colectivamente y socialmente voy a aprender de ese día a mí ¿verdad? de ese día porque en parte de esta palabra el Señor la hizo en mi corazón por lo que pasó así que interesante Dios le dice yo tengo un día porque cuando Dios te dice yo tengo un día es lo que es cierto que el día que es si Dios te dice yo tengo un día tú crees y caminas hasta que ese día que Dios te dijo que iba a llegar llega porque vaya porque va a llegar porque si Dios te prometió algo para este tiempo para tu vida presente no va a haber chibucuño no va a haber zika no va a haber ¿qué más hay por ahí? influencia el deino cáncer no va a haber nada mire nada nadie que pueda pedir lo que Dios te dijo que va a pasar y Dios le dijo va a tardar no es para ahora pero el día va a llegar y se se apresura hacia el fin y no mentirá que es bueno saber que cuando Dios dice algo Dios no es un mentiroso Dios no es un mentiroso y dice aunque se tarde espera ¿cuántos piensan que alguna promesa de Dios se ha tardado en su vida? ¿no están los honestos? ¿cuántos han pensado se han pensado porque yo pensaba que era maybe un par de meses a Amy a Amy a la voz no le pone rápido fecha no le pone fecha ahora situación un día va a ser un día poblado va a ser un día soleado va a ser un día usted le pone tantos adornos a lo que usted quiere que sea pero sabe que quizás va a ser el día más llorioso quizás va a ser el día más histérico de usted quizás va a ser el día de más tropiezo quizás va a ser el día que le chocaron el carro quizás va a ser el día que usted amaneció con ponga quizás va a ser un día donde usted se cayó donde usted tropezó pero de momento algo pasa que en el cielo se determinó una palabra y Dios dice sabes que estás pasando por todo eso pero ya yo tenía tu bendición reservada y todo eso lo que está provocando es lo que viene para tu vida que va a ser que cambie todas las cosas que sucedieron ese día ¿a cuánto le ha pasado que muchas bendiciones vienen el día que menos usted las espera? el día que usted dice mire me pasé la tonta pero que bueno que llegó una bendición que llegó una promesa de Dios a mi vida ¿cuánto le dicen amén? sí así que Dios en otras palabras está diciendo parece que los malvados y los injustos están triunfando vuelvo con otra pregunta ¿cuántas veces usted piensa que los injustos están triunfando? levanta la mano ¿cuánto piensa que los que le están encebollando el hígado están triunfando? ¿cuántos piensan que los que te roban lo que te quieren robar la mano están están ganando y tú dices señor pero me tienes atrás señor mira todo lo que hacen y me tienes en la cola me tienes me tienes atrás me están pasando el rolo esa es la expresión me están pasando el rolo me están dando chivas estamos atrás y nada pasa dile que está a tu lado consuelo dile aunque parece aunque parece Dios dijo tú no eres cola tú eres cabeza y lo que Dios dijo en su momento se cumplirá Dios te ha ganado a ser un victorioso un hombre que está y una mujer que está por encima de todas las cosas y hoy estará debajo de la rueda pero dile que está a tu lado Dios te llamó a tener una vida de altura una vida de altura tú eres un victorioso tú eres más que vencedor por medio de aquel que te ama así que consuelo dile dos que aunque estés atrás tú llegas primero alguien lo recibió Pablo recibió aunque estés atrás el triunfo es tuyo la victoria es tuya aunque estés atrás aunque estés en contra de todos los pronósticos aunque digan no es posible si Dios lo dijo él lo hará ¿cuántos dicen amén? así que él no va a llegar tarde no va a llegar tarde Dios le dijo a Dios para ti tú crees que yo estoy llenando para ti tú crees que yo me fui en el lucero voy a estar bien ¿cuál es? 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 el cambio para ti tú te crees que yo me fui de vacaciones no sé no sé Dios te ama tanto que no coge vacaciones para atenderte todos los días de tu vida vacaciones cogemos con su chicha ay no me voy a hablar de eso los que tienen gozón saben no me hagan bien vacaciones cogemos nosotros así que voy a la predicación eso me te muero eso es algo en tu eso así para que no se le sebolla el hígado a alguien así que Dios le está diciendo yo no voy a ir al tarde quizás para ti yo estoy demorado estoy de vacaciones pero yo sé lo que estoy diciendo de mí no hay nada que se escape de mí así que de algo puedes estar seguro Abacú que no hay palabras que Dios le está diciendo ese capítulo 2 y vamos a estar acá de algo puedes estar seguro Abacú tanto de todo parece que está aquí me gusta el término del nombre de Abacú porque Dios se oye con toda la intención es que estas palabras de Dios los personajes bíblicos son tan maravillosos que Dios no pone nada de casualidad la palabra Abacú significa se inmigró a abrazar la palabra que está mi actor que está mi actor de mi debilestar la palabra Abacú significa aquel que abraza el síntimo esto es Abacú ese es el nombre de alguien que abraza el síntimo puede sentir la seguridad del que abraza así que Dios lo está diciendo a él hasta tu nombre tiene propósito porque lo que yo voy a hacer al final no te preocupes porque al final donde tú estás en mis brazos tú estás siendo abrazado y seguido por mi presencia en toda la experiencia y cuando hablaba y cuando gracias y cuando pensaba en este término al final que no hay memoria que está la danza porque prácticamente lo que pasa lo que pasa en tu vida y en la vida esto es lo que le está diciendo Dios ahora ve ve cuatro minutos yo he visto el dolor acercarse a mí causarme heridas golpearme así y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dudar por instantes de tu compasión y aprendí que me olvidé todo lo que he sentido y descubrí que tu olor para mí y que al final será mucho mejor todo lo que es parte de un propósito y todo bien estará siempre has estado en mí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza solo en mí eso es lo que debemos hacer en el momento de que no ha fallado en mi confianza y hasta donde la espada y la pared rodeada de sueños sin saber qué hacer pidiendo a gritos tu intervención a veces me hablas de una vez y en todo tu silencio solo lo escuché que te interesa tu forma de responder y aprendí que lo que pasa abajo del cielo conoces tú que todo tiene una razón que te interesa no te preocupes no te preocupes al final no te preocupes hay un final que te interesa hay un final donde la sabios ha alcanzado siempre has estado estar sentido en mí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza me has dejado en ti siempre es palestra lo que dice que el final está en mi confianza es lo que hace la fecha en la vida hay un momento que hay que llegar a todos los temas en el medio de toda la felicidad de toda la circunstancia de todo el entorno que podrás estar viviendo el siguiente y el final y no 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 ¿Cuánto va a poner su confiencia? ¿Cuánto va a descansar en esa confianza? ¿Cuánto va a descansar en esa confianza? ¿Cuánto va a descansar en esa confianza? Capítulo 3 El libro de Ababón Cuando el profeta pudo entender esto Te lo compartimos en esta alabanza No hay otra hermano Siempre nos pasará lo mismo Cuando Dios habla Nuestra mentalidad cambia Cuando Dios habla Toda mi relación se va Cuando Dios habla Somos como el moribirí Me encanta esa ilustración Somos como el moribirí Al moribirí un pedo le pasa por el lado Los toca, los pisa Y de momento parece que se muere De momento parece que se Se acabó De momento parece que Por su expresión y por su reacción No vuelven a moribir Por eso se le dice Moribirí Porque cuando lo pisa Parece que ya todo acaba Pero de momento De momento De momento algo hay en su naturaleza No, 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 no Esto me está llegando ahora Hay algo en su naturaleza, Michelle Hay algo en su naturaleza que le dice Lo que te pisó no te mató Y lo que te pasó por encima o por el lado Te afectó, te dolió, hubo una reacción Pero tu naturaleza es mucho más poderosa Y tienes algo en ti Que te va a dar el poder y la capacidad De levantarte otra vez a tu misma naturaleza y condición Yo no sé quién te quiere pisar Yo no sé quién te quiere estropear Yo no sé quién te quiere robar el gozo Robar la paz Yo no sé quién quiere desestabilizarte Y que tú parezcas que estás muerta Pero dile, dile al problema Dile al que te quiere pisar Yo sé cuál es mi naturaleza Yo tengo una naturaleza espiritual De un Dios vivo De un Dios poderoso De un Dios que no me va a dejar en el suelo De un Dios que no me va a dejar que me pisen y me queden ahí No, 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 no El Dios que a usted y yo le servimos Te va a hacer resurgir Te va a hacer levantar Te va a hacer volverte a lo que tú eres Un hijo de Dios Una hija de Dios Con todos los beneficios Con toda la bendición Que ya están establecidas para ti ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo creen? Que Dios te va a revivir en cada temporada Que tú tengas Ah, yo no sé Yo no sé si lo entendiste El año tiene cuatro estaciones El año tiene cuatro temporadas Tiene invierno Tiene primavera Tiene verano Y tiene otoño Pero en cada una de ellas Siempre el sol aparece Ah, yo no sé si tú entiendes En cada una de ellas Hay diferentes estados y naturalezas Que vuelven a ser Y vuelven a restablecer Lo que un día parece que pasó Los árboles son de soja En el invierno ¿Verdad que sí? Pero dile que está durado Estoy llego del cielo Dile que está durado No importa el invierno Espera la primavera Porque en la primavera Vuelve y sale En la primavera Vuelve a tomar fuerza Y es revolucionario Es maravilloso Como todo se restablece Yo no sé cómo está tu vida Pero algo estoy seguro Que se restablece Lo que para ti Tú dices Se acabó No, no, no No se acabó Dile que está a tu lado Espera lo mejor Porque viene bendición de Dios Para tu vida Tu actitud tiene que cambiar Sí, Señor Como cambió en Abacú Miren el capítulo 3 Oración del profeta Abacú Sobre Sige o no Usted sabe lo que era Sige o no Que dice Que Sige o no era una nota musical La oración del capítulo 3 Realmente Abacú Lo que está es cantándola Ah, yo no sé Yo no sé si entiendes Un hombre que está lleno de quejas En el capítulo 1 Un hombre que está lleno de ansiedad Depresivo Histérico Frustrado Dolido Ansioso Lo vemos en el capítulo 3 Entonando una canción Amén Las circunstancias estaban iguales No sé si me va a entender Todo estaba igual Pero ahora había algo de Dios Había una respuesta Había una palabra Que cambió todas las cosas Y lo hizo agarrarse De esa palabra Y no solo No solo era una nota musical El Sige o no Era una nota musical Que cuando se cantaba Se cantaba Porque el tono Implicaba Celebración Victoria Y triunfo Si no se cantaba En ese sentido No había una nota De Sige No sé si me entienden El profeta dijo No, no, no Ante todo este panorama Yo no sabía que había algo de Dios maravilloso Ante este panorama Ahora sí sé Donde yo estoy Parado Ante toda esta situación Yo no estoy solo Yo sé Que Dios está conmigo Yo sé Que Él no se ha olvidado De mí Ni del pueblo Ante todo lo que esté pasando Yo voy a entonar Una alabanza De celebración De victoria Y de triunfo Porque al final Eso es lo que nos Espera Por eso este hombre dice Oye o no Oí tu palabra Y de mí Aviva Tu obra En medio De los tiempos Es que cuando tú oyes La voz de Dios Cuando la voz de Dios Se oye Todo cambia Cuando tú oyes La voz de Dios Y llega la respuesta de Dios Todo Cambia Todo cambia Me gusta como lo dice El salmista En el salmo 29 Él empieza a decir Voz de Jehová Sobre las aguas Él empieza a hacer Hacer una comparación Cuando Dios Hable Cuando se oye La voz de Dios Y como todo cambia Dice Voz de Jehová Sobre las aguas Truena el Dios De gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebranta Los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Lo hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos Del búfalo Voz de Jehová Que derrama Llamas De fuego Voz de Jehová Que hace temblar Los desiertos Voz de Jehová Que hace temblar El desierto De Cades Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques Este hombre Está haciendo La comparación De que cuando Dios habla Mire todas Las reacciones Que sucede Voz de Jehová Que desgaja En el desnuda Los bosques En su templo Todo Proclama Su gloria Verso 10 Aquí es donde está El meollo Del mensaje Agárrese Porque aquí está Porque Dios Me trajo Este mensaje Jehová Preside ¿Qué es lo que Interesante? Jehová Preside En el Ahora Es que se mueren Como esto Que es serio ¿Es cierto? Porque ahora Vamos para Nuestro Entorno Pero Te lo dije Gracias Como Como Ahora Nos vamos a olvidar De Abacú Por un momento Y vamos a hablar De Jehová Jehová Preside En el Diluvio Y el Espíritu Me dio A esto Hermano Y tengo que decirlo Porque Depende De ver Como Hijo de Dios Y lo que Dios Pone en mi corazón Ya no estamos Hablando De Abacú Ahora estamos Hablando Nosotros Y de un pueblo Y en el mundo En el que vivimos Él Preside Por reina En el Y me parece Búscame Búscame una coaya David Te voy a sudar Me parece Que esta semana Me parece Que esta semana Me parece Que esta semana Muchos de nosotros Gracias Muchos de nosotros Nos entró El Espíritu De Abacú Y creó Ansiedad En muchos Incluyendo Los cristianos Y los creyentes Y voy al entorno De nosotros Voy al entorno De nosotros Y me parece Que muchos Entraron En el Espíritu De Abacú Eso era Que el Espíritu No ministraba Donde Un resultado Tanto en esta isla Como en Estados Unidos Provocó caos A un entre cristianos Y creyentes Y parece Que nos entró El Espíritu De Abacú Y empezamos A desenchuflarnos A desenfocarnos A desestabilizarnos Y los resultados Crearon ansiedad Los resultados Crearon Pálido Los resultados Crearon Estrés Y estoy hablando De cristianos Que como Abacú Que como Abacú Empezamos Se nos olvidó Quien preside En el Dios Entró caos En la vida De la iglesia En muchos De nosotros Y entró El caos La ansiedad La depresión Ay mira Quien va a estar ahí Mira quien es El que va a morir Mira quien Mira quien es El que va a ser El presidente Dios nos guarde Ahora Que va a pasar Con esta isla Que va a pasar Con Puerto Rico Que va a pasar Con el Salmo 29 10 El Preside El que diluvio Y se nos Entró El espíritu De Abacú Queriendo Opinar Nosotros Queriendo Hacer ver Esto se va Aquí a descomponer Esto vamos a tener Que montarnos Todos en una llora Esto se va A destabilizar Que va a pasar Con Puerto Rico Yo sé Lo que va a pasar Con Puerto Rico Que el Dios Que yo le sirvo Todavía preside En el diluvio Y muchos Nos colgamos Muchos de nosotros Sacamos malas notas Y nos empezamos aquí De afuera Y de adentro Compusimos opinar Tantas cosas Que comparecíamos Abacú Quejándonos Mostrando ansiedad Mostrando preocupación Mostrando desesperanza Cuando el Evangelio Es esperanza Y manifestamos Todo Caídos En lo que no debemos caer Porque opinar Sobre política Al mal Como cristiano Es lo peor Que usted puede hacer Porque Lo que usted diga Quizás Usted nunca me va a ver Ni me va a ver Escribiendo nada Que tenga que ver En política Y tranquila Porque a la larga Trae confianza Trae división Trae resentimiento Quiero a la boca No lo disfrace Somos así Y es mejor Muchas veces Al César Lo del César Yo fui el signo Derecho Yo tomé mi decisión Pero no le voy a dar A César Lo que es de Dios Me explico Yo le di a César Lo del César Yo es el signo Derecho Yo soy un ciudadano Como todos Como todos nosotros Pero A lo que es de Dios Yo no se lo voy a dar A César Porque no importa Quien gobierna Esta isla No importa Y lo voy a decir Con nombre y apellido No importa Si fuese David Bernier No importa Si es Ricky Rosselló No importa Si es Alessandra Lugaro No importa Si es Esidre No importa Si es Bernabe Él podrá Gobernar O lo podrán gobernar Y yo podré estar Sometido A un gobierno Pero yo sé Quien me gobierna A mí Yo podré estar Lo voy a decir otra vez Yo podré estar Sometido a un gobierno Terrenal Pero sé Quien es El que me gobierna A mí Y el que me gobierna A mí No me hace entrar En caos El que me gobierna A mí No me desestabiliza El que me gobierna A mí No me hace ¿Por qué? Quejarme Cuando tengo Sus promesas Si presida Don Arturo Puede Lo voy a decir En grima Lo voy a decir En grima Podrá venir La Junta Aquí Puede venir La Junta Puede gobernar Rivi No sé yo Y puede presidir Don Arturo Pero yo sé Quien es el Rey Yo sé Quien es el Rey Yo sé Quien es el que Tiene el control El control De este mundo No lo tiene un hombre El control De este mundo Lo tiene El que lo creó Y todo lo usará Y todo lo permitirá Para que Su palabra Se cumpla Eso es lo que Tiene que entender La iglesia No es quien salga Es que El que sale Hay un plan Hay un propósito De Dios Y usted Tiene que alinearse No a un gobernador No a un presidente A los planes De Dios En su palabra Podrá ser La presidenta Lady Gaga Pero let me tell you something I will Dig down Boom A mí no me va a mover Donald Trump A mí no me mueve Ricky No sé yo A mí me mueve El Espíritu Santo De Dios En mi vida Esto no se trata De quien es Esto se trata De lo que va a pasar Y si usted entiende Que viene el caos Pues cócese Porque Jesús dijo Cuando esta Eso es lo que pasa Lo digo Que a veces Estamos pendientes Más del mensaje De A veces estamos Más pendientes Del mensaje De mi candidato Que a lo que dijo El Rey Que a lo que dice El que te gobierna A ti Y el que te gobierna A ti dijo Cuando estas Cosas sucedan Erguidos Levantan Vuestras cabezas Porque La redención Se Acerca Eso es lo que Tienen Están pensando Un cristiano Y un creyente No opinando Sobre quien salió Quien no salió No, no, no Eso es irrelevante Para un creyente Y para un cristiano Total ¿Sabe lo que dice La palabra? ¿Sabe lo que dice Tu Rey Y tu Presidente? Que no importa El que salga Te guste O no te guste Tienes que orar Por él Amén El que te salió I'm sorry for you Vas a tener que orar De la misma manera Para que Dios Lo bendiga Le dé sabiduría Y ayude Y cumpla El propósito de Dios Por el cual Lo permitió a ti Amén Si salió Don El Tron Hay que orar Por él Para que Conforme a los planes Y los propósitos Y los propósitos De Dios Se cumpla esto ¿Usted me entendió? Lamentablemente Tengo que decirse Va a tener que esperar Cuatro años más Para ver si sale Aprobado El examen de Dios Cuando llegue A la elección Va viva Y usted Entonces demuestre A quien usted Le cree En quien usted Confía Y a quien usted Le va a hablar Si a un hombre O al Dios Que está sobre todos Así que si te atreves Aunque no lo mire Dile De aquí a cuatro años Vas a tener que cambiar Tu actitud Y entender que somos Cristianos y creyentes Y que Nosotros no dependemos Del hombre Nosotros dependemos Si tú no crees Y nada Te acuerdo Conmigo Dar un aplauso A la sección Si no Yo no lo digo Porque cumplido Que no me lo digo Hermano Que no lo creemos Es que el detalle Que nosotros somos La luz del mundo Hermano Yo se lo digo Con todo el amor El cariño Y el respeto Pero Es lo que Dios quiere Nosotros somos La luz del mundo No podemos ser iguales A ellos Si ellos entran En caos Nuestro deber es decir Tranquilo gente Dios está En control Dios preside En el Dios No sé Quien es el Quien sabe Cuanto sabe Quien es el Quien Así que Atrévete a decirle A mi Si te atreves No te roche Dile Dile Que esta palabra De Dios Para ti Es para que Ya te deje Derrochar Quien salió Quien no salió Porque era Mira Hacia el Frente Y hacia arriba Porque al fin y al cabo Tu ciudadanía No está aquí Nuestra ciudadanía Está en el Y allí El único que preside Se llama Jesucristo Más nadie ¿Cuántos dicen Amén? Así que Para terminar Este hombre dijo Aviva tu obra En medio En medio En medio ¿Sabes lo que el Señor Administró a mí En esa palabra? Mira a alguien Míralo Mira a alguien Mira a alguien Mira a alguien Dile Ese texto Que está ahí Está hablando De ti Porque Tú Eres Su obra No se sirve No se sirve Aviva tu obra En medio De los tiempos Dale un codazo Y dile Pues si tú eres Su obra Avivate Avivate En medio De este Ilumio En medio De este entorno En medio De la incertidumbre De este país De la nación O del mundo Avivate Porque lo que te espera Es Te da No importa Lo que suceda No importa Lo que suceda En esta vida En este mundo Al que tiene fe Todas las cosas Ayudan Todas las cosas Ayudan para bien Te gusta El que salió O no te gusta El que salió Todas las cosas Operarán para bien Conforme al Propósito No de nosotros Lo del que tú Querías que saliera Es el que Dios Permitió que saliera Para cumplir su plan Y su propósito Lo que va a pasar Y lo que va a suceder A ver Así que la enseñanza De Abacú Es que a través Del diálogo La palabra de Dios Reverada En respuesta Y la reacción Que esta debe Provocar en nosotros Nos hace vivir En fe Y confianza De que todo Está En las manos De Dios A Dios No se le escapa Nada Amado Lo que pasa En este mundo Dios lo bendiga Lo que pasa En este mundo No pasa Desapercibido Por Dios Dios está En pleno Control Vuelve y diga Conmigo El preside En el Y lo invita No importa El diluvio Que se avecina El preside Es reina El tiene dominio Absoluto Y todo está En su Amén Así que Por eso Es que Él dice Y le pido A Dios Que ahora Usted pueda Comprender Mejor Esos textos Que conocemos De memoria Ahí Entonces Cuando Él dice Mire Aunque La higuera Florezca Ya Ya no me voy A atribular Si la higuera No da fruto Porque de hecho Eso iba a pasar Y va a haber Un tiempo De escasez Lo que está Diciendo Abacu Pues en base A lo que Dios Le reveló Viene escasez Viene Tiempo Difíciles Para el pueblo Viene Un proceso Duro Viene Un tiempo Donde se Las van A ver Pero yo No estoy Permitiendo Propósito Entonces Ahí Él puede Entender Y por eso Es que Él dice Aunque la higuera Aunque Aunque la pide Aunque falte El producto Del origen Y aunque Las ovejas Sean quitadas Y no haya La marcha En los corrales Ahora diga Conmigo Con 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 Y siempre Me Alegraré En Dios Vamos a ver si aprendió Aunque venga la Junta Aunque Ricky Y los selló Gobierno Aunque Donald Trump Sea el presidente Con Todo Quizás Algunos lo dicen Contentos Quizás Otros lo van a decir Menos contentos Con Todo Y siempre Me voy A alegrar En Jehová El Señor Y el verso 19 Para cerrar Dice Me voy a alegrar En Dios No importa Donde pase No importa Quien esté Quien no esté Quien venga Quien no venga No importa Que sea ley Digada Miley Miley Sainz Ana Montal Eh Ecuador Ecuador Bill Gates Te dame Beyoncé La Kardashian Whatever Who is No me importa Quien sea A mí lo que me importa Es que él Preside Que él Él gobierna Que él Es el que tiene El control Absoluto Y dice Jehová El Señor Es Mi Fortaleza No importa Quien sea Jehová Es mi El cual Hace Mis pies Como de sierva Y en mis alturas Mira alguien Ya voy a cerrar Mira alguien Dile Cada vez que te levantes Te invito a que A que aprendas Este texto de memoria Dos cosas Que digas dos cosas Cada vez que te levantes Dos cosas Que digas El Señor Es mi Fortaleza Y número dos Que cuando tú te levantes Tú mires tus pies Mira tus pies Mira tus pies Mira tus pies Mira 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 tus pies Además Háblale a tus pies ahora Hombre Quecito Mira tus pies Alejandro Mira tus pies Dile a tus pies Háblale a tus pies Dile Muchachos Cuantos obstáculos Tú has pasado Cuantos dicen A ver Y los que faltan Mira tus pies Mira tus pies Dile 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 Eric Cuantas veces Has estado ahí Pregando y sufriendo Dile Mira tus pies Dile Cuantos obstáculos Has vencido Dile Cuantos has pasado Te han querido detener Te han querido Hacer tropezar Te han querido Marginarte Y te han querido Tumbar Pero míralos Y dirles Pero no han sido Ustedes Ha sido Que Dios Les ha dado La fuerza Para continuar Míralos 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 Que ha dado La fuerza El Señor Porque Abacuc Dijo Me hace Mis pies Como de Sierva Lo dejo ahí Yo le explico Cinco minutos Cinco minutos Lo que hay que hacer Dame Dame Tres minutos Quille Quille Así que Le va a decir Número uno Ya te levanta El central Es mi fortaleza Ahora Es mi fortaleza Y vas a mirar Y vas a mirar Y vas a mirar tu pie Y le vas a decir Dios te va a dar hoy La fuerza Y te va a hacer como Pie de sierva Sierva Era el venado Venadito Busca de los DJ Los pegaditos Tienen una cualidad Que ellos Para huir De la serpiente Ay Cuántas serpientes Nos buscan todos los días Nosotros Capitán Los pegaditos Para huir Del peligro De la serpiente Tienen una habilidad Tan tremenda Que ellas Tienen una ligereza Y una agilidad Para que No importa Cómo esté Ese monte O ese pedregal Puede estar A 360 Inclinado Pero ellos Ellos miran Y de momento Ven Algo diminuto 360 90 90 That's right Thanks for Rock For the information 90 grados Pero tienen Una habilidad Que Dios Le ha dado A estos Venaditos A estas siervas Que de un lugar A otro Pueden brincar Y mantenerse Sin caer Por el despeñadero Y tienen una habilidad De brincar De aquí Allá De aquí Allá Y no solamente Eso Cada vez Buscan más Altura Más Altura Y Dios Le da la capacidad A estos Animalitos A que sigan Buscando Altura Vuelve y mira Tus pies Y dile Que esperan Las alturas Que esperan Las alturas Que esperan Las alturas Conte sobre tus pies Sobre esos Mis Ay Atreven a brincar Como la Eso es Hiche Eso es Hiche Donde están Los que saben Quien Hace sus pies Fuertes Quien hace sus pies Para que sigan Caminando O sobre las alturas Me hace Andar Así que No importa Cuán difícil Y cuán Empinada Sean las cosas Pach Ya tú tienes Pies de cielo Ya tú tienes Pies de venado Ya tú tienes Pies que pueden Brincar De un lado A otro Míralo ahí ¿Tú crees que Yo no me gozo Cuando te veo Me gozo Porque sé Que Dios Nos da Fuerzas Para caminar Y hacer De lo imposible Lo posible Lo que no creíamos Que era posible Dios Te hace Que lo hagas Posible Venga Venga Si va a cantar Venga No importa El caos Marisa No importando La situación No importando El entorno Que estamos viviendo Búscate algunos Cuando están brincando Hay otra Hay otra No importa Hermano Dos cosas Diga conmigo Dos cosas Dos cosas El Señor El Señor es mi fortaleza Y va a hacer Que mis pies Sean como de Cierre Cierre Me dará La capacidad Y el poder Para llegar A donde Él quiere A la Sal Cura Señor Gracias Gracias Señor Por la vida De este hombre Que nos enseña Lo que debemos Aprender Que no importa Lo que suceda En nuestro entorno Y en nuestra vida El justo Por la fe Vivirá Vivirá Por nuestra confianza En ti Por encima De lo que pasa En este mundo Por nuestra confianza En ti Aunque el mundo Caiga en caos En descontrol Nuestra fe Y nuestra confianza Está puesta a fe Ayúdanos Espíritu Santo A nunca caer En descontrol Con nuestros entornos Ayúdanos Espíritu Santo A entender Quienes somos Y que naturaleza Tenemos Una naturaleza De su espíritu Sobrenatural Que nos hace ver Lo que el mundo No puede ver El mundo Puede entrar En caos La gente Puede entrar En crisis Pero nosotros No hemos sido Llamados A caer En lo mismo Hemos sido Llamados A proclamar Las buenas Nuevas De tu evangelio La esperanza Que hay en ti Las promesas Que tú Has establecido En tu palabra Amén Ayúdanos Espíritu Santo A entender Quien preside Quien gobierna Realmente ¿Quién es el dueño Absoluto? ¿Quién es el dueño Absoluto? Tú eres el dueño Tú eres el señor Tú eres el presidente De los presidentes Tú eres el gobernador De los gobernadores Tú eres el señor De la iglesia Tú eres el señor De este mundo Porque tuyas Son todas Las cosas Tú las creaste Por ti Existen Y subsisten Todo Se entregará A tus pies Me gusta Lo Que tú le dices A la foto El Pablo En Corintios Cuando por tu espíritu Él pudo ver El final De las cosas Y cuando Él escribió Por tu espíritu Cuando tú Le entregues Todos Los reinos Al Padre Cuando se han Entregadas Todas las cosas A los pies Del que los cree Gloria a Dios La gloria a Dios Señor te doy gracias Gracias Porque nos da fuerza Y fortaleza Somos como el Moribir Revivimos Tú nos avivas Tú nos reavivas Y nos da la fuerza Que nos gusta Nos da los pies Como el cielo Para llegar Al destino Que tú quieres Señor gracias Te adoramos Si en esta hora Si hay alguien Que Dice una oración El altar está abierto Si hay alguien Que dice al Señor